Eres licenciado Gilberto Aldana, psicólogo gerontólogo. Anteriormente estábamos conversando con el profesor Pablo Canelones, profesor de la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. De acuerdo a los expertos, llegar a la etapa de la vejez puede ocasionar algunos trastornos psicológicos. Algunos de estos trastornos específicos podrían ser inquietud, preocupación, estados depresivos, ansiedad, inhibición, irritabilidad, baja autoestima y sentimientos de inutilidad. Por ello es importante que en casa se reúnan las condiciones más propicias para el desenvolvimiento del anciano, pues es este quien debe sobrellevar esta etapa con la mayor armonía, seguridad y confort posible. Es necesario también que la familia tenga información acerca de cuáles son los entes de atención especializadas en el anciano y la anciana. Instituciones como el INAS, Instituto Nacional de Servicios Sociales y la Fundación Alzheimer son dos de las instituciones que ofrecen diversos niveles de atención especializada. Sin dejar de lado la importancia que tienen la familia, el Estado y la sociedad, el tránsito armonioso a través de esta etapa depende en gran forma en la manera como los individuos se adaptan a esta nueva situación. El grado de preparación y las características de personalidad ayudarán a afrontar con flexibilidad situaciones nuevas y cambiantes. Al regreso hablaremos de algunas recomendaciones que daremos a los ancianos y a las familias que conviven con ellos. Quédense con nosotros. Venimos de regreso a tu programa Si Solucionas. Estamos tratando hoy el problema del anciano en la familia y trataremos de dar en esta última parte algunas recomendaciones a ancianos y a familiares acerca de la mejor convivencia en el hogar. Pero veamos algunos testimonios acerca de la decisión que piensan algunas personas sobre cuidar al anciano en un ancianato geriátrico o en el hogar. Bueno, creo que es una cuestión muy delicada porque hay personas que de repente prefieren tener al abuelo dentro de la familia, hay otros que no se pueden encargar de esta persona como es débil o ingresa en el geriátrico, pero jamás se debe buscar al geriátrico como una manera de dejar a esa persona mayor aislada porque, ¿sabes? No tengo tiempo para él y sencillamente no me importa y lo voy a dejar allí. Yo eso no lo acepto. Mientras yo tenga como hijo la capacidad de cuidar a mi madre, así me tenga yo que tomarme un marroncito y darle lo que mi madre necesita, personalmente lo digo yo, no estoy de acuerdo que la tengan que llevar a una parte a dejarla tirada porque es un ser humano, porque ese ser humano cumplió. Bueno, yo he conocido unas personas que los familiares, los hijos y eso, no los quieren. Como ya, por ejemplo, no se pueden valer por sí mismos, entonces los echan a la calle. Mira, yo opino de que es lo mejor, porque si en mi casa yo a esa persona le voy a dar maltrato, es preferible llevarla a un sitio donde le van a dar un buen trato. La mayoría de los entrevistados se manifestó en contra de internar a un anciano en un geriátrico. Piensan que el mejor cuidado debe darse dentro de la familia. Pero no es ninguna exageración pensar que el anciano no está recibiendo muchas veces la ayuda necesaria para vivir decentemente. Nos encontramos ante una misión muy importante, lograr que el anciano pueda disponer de relaciones personales significativas, ricas, en empatía y amor dentro de la familia. La verdadera y fundamental necesidad para ellos es la de ser tratados como personas dignas. Sin embargo, algunas familias se ven en la obligación, casi siempre por situaciones extremas, de internar al anciano en un centro como un geriátrico de atención especializada, casi siempre tomando esta decisión por situaciones extremas. Por ejemplo, enfermedades graves que requieren cuidados especiales o por no disponer del tiempo para atenderlos específicamente. Esta decisión tiene un impacto muy importante tanto en el anciano como en la familia. En la mayoría de los casos, los abuelos se sienten desplazados, despreciados, hasta a veces como un estorbo. Por ello, es muy importante que esta decisión sea tomada en consenso familiar y con orientación de un especialista, quien los guiará a considerar todos los factores que están a favor o en contra de esta decisión. Pero más importante aún es ser prevenidos y contemplar acciones dirigidas a contrarrestar los mitos y visiones negativas sobre la vejez como etapa improductiva y crear las condiciones para que el anciano pueda participar en diversas actividades. Estas actividades deben ser accesibles a sus posibilidades financieras y compatibles con sus gustos e intereses. Por otra parte, la familia debe verse como una red social de apoyo que se hace más importante con el envejecimiento, pues es una etapa en la que tienden a disminuirse otras relaciones sociales. De allí la necesidad imperiosa de encarar el envejecimiento desde las familias. Pero se debe hacer énfasis en los ancianos como personas expertas y llenas de sabiduría y la posibilidad de consultarlos como maestros que han vivido mucho y que pueden hasta aconsejarnos. En la relación diaria con el anciano no debemos ni marginarlo ni sobreprotegerlo. Tampoco hacer alusión a las características físicas propias de la edad, como por ejemplo la sordera, la disminución de la capacidad visual o la marcha lenta, porque esto lesiona gravemente la autoestima del anciano. Expresiones como viejo lento, está sordo, está ciego, podrían causar daños emocionales negativos en estas personas. Tampoco debemos dejar que la imagen del anciano se deteriore ante los demás, ni dejarlo solo con sus pensamientos y angustias, porque podría llegar a deprimirse y a enfermarse realmente. La depresión en el anciano se manifiesta por tristeza, abatimiento y sentimientos de angustia y soledad. La depresión puede llegar a provocar en el anciano retraimiento del contacto con otras personas. También se le hace más difícil realizar actividades que habitualmente hacía, incapacidad para sentir placer, y también comienzan a presentarse las dolencias propias de esta edad, como la fatiga, el agotamiento, los trastornos del sueño y otras dolencias. Por su parte, las personas que comienzan el proceso de envejecimiento deben prepararse para adaptarse al deterioro biológico, o a las canas, a las arrugas, a los cambios, y entonces a partir de allí fomentar un crecimiento espiritual, físico y mental, contando en base con la experiencia acumulada. Deben pensar que la vejez es una etapa en la cual también pueden propiciar actividades que le permitan el desarrollo como seres humanos. Para envejecer con dignidad, se debe aceptar internamente el proceso de envejecimiento. Esto permite superar las angustias propias de la etapa y tener muy en claro que la vida vale la pena vivirla con intensidad a pesar de las dificultades. Se ve rescatar como importante el sentido del humor y dejar de lado la terquedad y la crítica. También es importante el perdonar a aquellos que nos hicieron daño en el pasado, para poder enfrentar esta etapa con la mayor paz y serenidad posible. Es un reto para el anciano que entienda su propio significado de la vida y que la soledad es compañera en esta etapa, pero no la única. Tienen que esforzarse por realizar diversas actividades y mantenerse vinculado a su espacio social. El anciano que enfrenta la vejez con serenidad es aquel que tuvo presente en algún momento de su juventud que algún día llegaría a envejecer. ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Chao!